José Ángel Villanueva, esta canción que vamos a interpretar ahora también es otra de las canciones éxitos del Binomio Oro y se la compuse se la compuse a otro amigo médico que estudió conmigo aquí también en Cartagena hoy en día es anestesiólogo en la ciudad de Barranquilla porque él tuvo desde el primer año de medicina hasta el último la misma novia él era un tipo simpático, moreno, alto, ojos verdes entró con las mujeres, agradabilísimo entonces tenía muchas novias, muchas mujeres pero la novia del real era siempre la misma y ella era una mujer muy linda de Valledupar también todo el mundo suponía que cuando termináramos la carrera en medicina se iban a casar e iban a ser una bonita pareja y efectivamente cuando terminamos la carrera se casaron pero solo demoraron 15 días casados entonces yo le digo a ella, a mi amiga que ella es como una canción muy linda que va silbando el viento pero que de pronto tropieza contra una montaña muy alta que es la montaña de la incomprensión y queda inconclusa y la comparo con un sirio de iglesia que entre la llama más crece se va agotando en su propio jugo que es el amor y comparo las primeras relaciones sexuales de ellos con el rocío que besa la flor por la mañana pero en este caso el rocío era el semen de él y la flor cuando abre sus pétalos es la entrega que hace su esposa pero ese rocío lo que hizo fue quemarle los pétalos a esa flor la canción se llama Muere una flor y la grabó el binomio de Borotamec Doctor Alain Cárcamo prepárese Oye mi amor Y es ella como una canción una canción que al viento silbar incompleta murió en la falda de una colina cualquiera se fue el poeta y hasta el poema murió dejó un capullo un capullo con todo su encanto escondido se fue alardeando de valentía con su olvido y hoy que regresa el capullo de olvido Oye Flor me duelen tus ansias de amor me duelen como si fueras mía y me duele sentirte mi niña llena de amor con tus manos vacías me duelen tus ansias de amor me duelen como si fueras mía y me duele sentirte mi niña llena de amor con tus manos vacías y me duele sentirte mi niña Un sirio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que quemando va sus emociones y anhelos y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió, la estremeció, el matutino besó el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío y así el lucero de su cielo se extinguió Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña llena de amor con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña llena de amor con tus manos vacías Oye, Jesús, el rey y Gaya Saluda a mi bicho y al patamar En concierto Y ese merecido aplauso fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!